Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Damos inicio a la ceremonia conmemorativa del Día de la Soberanía Nacional en el 72º aniversario de la Batalla de la Vuelta Obligada. Izan Lavandera Bonaerense, alumno del Instituto Mauro Golé, el señor Suárez Lautaro y Torres Borau Tomás. Música Música Así en el alta aurora y rabia, onda de flecha en el zorro se evita y forma estela al procurado cuello que el ala español, el águila es bandera la herida bandera de la patria mía del sol nacida que me ha dado Dios en bandera de la patria mía el sol nacida que me ha dado Dios es la bandera de la patria mía del sol nacida que me ha dado Dios entonamos ahora las estrofas del himno nacional argentino Música 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 El señor cura párroco de Maipú, prevítero Julia Aguiar elevará una oración por la patria y en memoria de quienes protagonizaron este hecho histórico Buenos días a todos para los que creemos y tenemos fe la objeción puede activar el poder de Dios Argentina necesita de nuestra objeción unida para que Jesucristo nos traiga su luz y su paz por eso los invito a que nos unamos en un solo clamor por nuestra patria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Argentina, ojamos por vos frente a la necesidad de vivir en paz ojamos por el Presidente de la Nación como por todas las personas que están en autoridad y cuyas decisiones inciden en los destinos de la Nación Argentina, ojamos por vos frente a las divisiones que nos separan ojamos por la paz de Dios sobre nuestra Nación Argentina, ojamos por vos frente a las múltiples formas de injusticia ojamos por la justicia de Dios en nuestra Nación Argentina, ojamos por vos frente a la corrupción e inmoralidad enquistadas en todos los estratos de la sociedad ojamos pidiendo perdón a Dios y que saque a luz todo lo que permanece oculto Argentina, ojamos por vos para que haya un renuevo de creación de fuentes dignas de trabajo Argentina, ojamos por vos por los jóvenes que no estudian ni trabajan que no pueden hacerlo, ojamos por los jóvenes de nuestra Nación Argentina, ojamos por vos frente a todo tipo de violencia e inseguridad en la que vivimos y ante el poder del narcotráfico Hijos de un mismo Padre, hermanos entre nosotros decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal que el Señor esté con ustedes que descienda sobre cada uno de ustedes los acompañe y los proteja siempre y la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén para referirse a la batalla de la Vuelta de Obligado y sus fundamentos históricos hará uso de la palabra la señora profesora Vanina Ledet el 20 de noviembre es el día en que desde hace tan solo 7 años los argentinos celebramos el Día de la Soberanía Nacional siendo que esta fecha constituye un símbolo de independencia y de unidad mucho tiempo pasó hasta que fuese decretada como tal han pasado ya 172 años de la batalla de Vuelta de Obligado en la que una tropa de soldados argentinos al mando de Lucio Mansilla lograron algo inesperado contra todo pronóstico ganan una batalla frente a tropas anglo-francesas y reafirman frente al mundo la soberanía del territorio en el año 1845 y casi 3 décadas después de obtenida la independencia el pueblo argentino estaba decidido a no volver a ser colonizado en un contexto en que el afán imperialista de las potencias europeas los conducía a dominar mercados y con ello extender su poder sobre otros y profundizar las dependencias más allá de los hechos en cuestión que pueden ser hallados en diversas fuentes resulta interesante reflexionar acerca de esta efemérides la cual de alguna manera nos permite visibilizar cómo se construye la memoria cómo se percibe una fecha la historia en conjunto con la declaración de este feriado acontecido en el año 2010 se inauguró el momento a la batalla de la Vuelta de Obligado llamado también Monumento de la Soberanía hasta ese momento la valentía y el arrojo de Mansilla y todos sus soldados la mayoría agentes de campo en palabras de Alberti aparecían solo en breves fragmentos sucede que también la historia tiene momentos y sujetos que visibiliza o lo contrario según los ideales hegemónicos de una época y en este caso una batalla trascendental para la historia argentina para nuestra historia requirió de más de un siglo y medio para que fuese puesta en valor sacada a la luz al determinar que fuese una fecha honrada y recordada y con ella el accionar de Rosa a pesar y más allá de sus aciertos y desaciertos porque esas historias las que no queremos contar ni recordar también fueron parte de esta nación que se construyó no solo de éxitos y de triunfos y tampoco es exclusiva de grandes héroes intocables más bien lo contrario como toda historia es así que no es posible recordar esta batalla sin reconocer que fue un triunfo de una figura política muy polémica que respaldado a la distancia por el general San Martín preparan una estrategia de resistencia ambos hombres fueron grandes estrategas que tuvieron claro la importancia de demostrar fuerza y determinación sobre el territorio nada más y nada menos que ejercer en plenitud la soberanía y ganarla a cualquier costo le escribí al general desde Bolón Surmer el restaurador he tenido una verdadera satisfacción al saber del levantamiento del injusto bloqueo con que nos hostilizaban las dos primeras naciones de Europa esta satisfacción es tanto más completa cuando el honor del país no ha tenido nada que sufrir y por el contrario presenta a todos los nuevos estados americanos un modelo a seguir tampoco se puede restar importancia al hecho de que fue una batalla desigual contra el ejército que en ese entonces era el más poderoso del mundo los invasores franceses e ingleses nos superaban ampliamente en términos cuantitativos y cualitativos de hombres lo primero de armas lo segundo que pretendían entrar por el río Paraná con el objeto de penetrar en territorio argentino para comerciar a pesar de las prohibiciones locales indiscutible lo heroico de la resistencia del rol que cumple Lucio Mancilla e inesperado el triunfo que cobra una relevancia significativa por su impacto en la imagen que nos otorgó como una nación incipiente y libre capaz de defender esa libertad y esa independencia quizás por eso mismo por tratarse de alguien tan controversial tardamos tanto en reconocer esta fecha como una efemérides patria las decisiones políticas siempre están imbuidas de ideología y por lo tanto de subjetividades la memoria se construye y se reconstruye permanentemente al igual que la memoria colectiva así también la historia de nuestra patria ocurre que la memoria colectiva y los símbolos de una nación se construyeron siempre de manera verticalista desde la percepción y el poder centralizado tal vez sea tiempo de comenzar a escribir y poner en valor una historia desde abajo más comprometida y más expuesta que escuche más voces porque hay muchos sujetos que a lo largo del tiempo han luchado y luchan por un país libre por una ciudadanía más justa vale la pena enriquecer nuestra historia con todos ellos más aún en una fecha como esta tenemos el deber de reflexionar cuánto hemos aprendido qué deuda tenemos con la soberanía y la libertad en un país que todavía aclama por la plenitud de sus derechos que lucha por la fragmentación y la brecha social que aclama por la justicia y contra la corrupción y que demanda más oportunidades en el marco de una democracia de más de 30 años y aquí una de las tantas paradojas que han caracterizado nuestra nación la fragmentación y la brecha de las que también fue objeto de cuestión rosa porque mientras él reafirmaba la protección comercial en beneficio de Buenos Aires el resto de las provincias describe el historiador Alberto Romero continuaban estranguladas por una economía muy débil así y todo muchos autoros como Mayer y Gaet coinciden en afirmar que el periodo de Rosas constituyó una precondición muy importante para los proyectos del republicanismo para los proyectos modernizadores de la constitución el mismo Sarmiento gran opositor de Rosas se refiere a las paradojas de nuestra historia diciendo la Argentina le debe en gran parte su unidad nacional a quien declamara viva voz vivan los federales mueran los salvajes unitarios Juan Manuel de Rosas parece que nuestra historia la que se sigue escribiendo y reescribiendo nos cuenta que la lucha y las dificultades como también las decisiones más difíciles y las paradojas se mantienen latente y son indudablemente parte de ella deseo cerrar con una reflexión que compartimos con algunos colegas la revisión de la historia permite sanar heridas abrir espacios de diálogo y construir nuevas realidades en una fecha como hoy el diálogo debería comenzar con este interrogante ¿en qué términos somos y podemos ser soberanos? ¿qué tan soberano es el pueblo? ¿de quién depende esta soberanía opacada por una dependencia económica que 150 años después se ha profundizado? muchas gracias de esta manera damos por concluida esta ceremonia nos desconcentramos con Marcha Mi Bandera muchas gracias muy buenos días aquí está la bandera que humilló hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!